1. Profundo. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. Encuentra el origen de lo que hoy te pasa. Lo primero que llega ahí me dices que es. Revisa si ahí donde estás, pareciera de día o de noche, si es un espacio abierto o cerrado, si sientes que estás sola, o si hay más personas, en cuenta. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es ahí? ¿Hay luz? Hay luz, pero... ¿Hay luz? ¿Esa luz está quieta o se mueve? Se mueve. Bien. Revisa y veremos cómo se siente estar ahí. ¿Cómo es? ¿Se siente bien? Se siente bien. ¿Hay alguna emoción? No. Estoy sola. Estoy sola. En ese lugar donde hay luz y estás sola, ¿dónde sientes que tus pies pisan? Es una superficie dura, es blanda. ¿Cómo me sientes? Es una superficie dura, es blanda. No, no lo siento. ¿Pareciera que flotas? Sí. Muy bien. ¿Todo es luz o hay algunas partes en tonalidades de gris? Sí, hay unas rojas. Sí, hay unas rojas. ¿Qué más hay allí? Cuéntame, todos los detalles son importantes. No, no veo más. Yo voy a hacer una pregunta que parecerá algo extraño. Simplemente contesta lo primero que llegue a tu mente. Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí. Si hubiera alguno, se puede comunicar libremente. Préstale tu mente, Berenice, y tu boca. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás con Berenice? ¿Me quieres decir por qué la acompañas? A ver qué sí. ¿Y para qué estás ahí? con ella? ¿Qué te gustó? ¿Por qué estás ahí? Me gusta. ¿Y qué te gusta? Su luz. ¿Su olor? Su luz. ¿Su luz? Ah, bien. Sí, seguramente que tiene una luz bonita. ¿Y en qué momento fue que te pegaste su cuerpo, hermano? ¿Cuándo fue? Traía su pantalla mental ese momento. ¿Cuándo fue? Ah, hace mucho. ¿Y en qué momento fue eso? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba ella? Cuéntame. En un río. En un río. Hermana, ¿cuál es tu nombre? Ramón. ¿Cómo? Ramón. Ramón. Ramón, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? Ramón. Retrocede en el tiempo y busca, ¿cómo fue que murió tu cuerpo? La horcada. La horcada. Dime, ¿qué año fue ahí? Mil ochocientos cincuenta y ocho. Mil ochocientos cincuenta y ocho. ¿De qué te acusaban, Ramón? ¿Por qué te ahorcaron? El lado. De ladrón. Ramón, ¿y tú qué le estás generando a Berenice en su cuerpo? Ramón, ¿cómo fue que murió tu cuerpo? De actuar como hombre. Actuar como hombre. ¿Y qué más le has generado? De tal, ¿verrá. Gracias. Dime, tu él no encuentra definition, Entonces, ¿qué pasa con nuestra mente? Sí. Dime, si. Dime, este es un hombre más grande, ¿qué pasa con su enamorad con las manos? ¿En qué año es que te pegas a Berenice? ¿En qué año fue eso? Me dijiste que hace mucho, pero no me dijiste en qué año. ¿En qué año es que te pegas a Berenice en el 2003 en un río? Ramón, ¿y tú ya estás listo para irte a la luz o quieres seguir aquí abajo en la oscuridad? ¿Por qué estás muy aburrido? Tú podrías estar visitando el cosmos, teniendo nuevas experiencias, andarías por todos lados, pero estás aquí en la oscuridad, nada más generando comportamiento de hombre en Berenice, viendo escotes, eso qué chiste tiene, ni que fuera una gran cosa. ¿Te quieres ir a la luz? ¿Quieres perdonar a las personas que te ahorcaron? ¿Ahorcaron tu cuerpo pensando que así terminaban contigo, pero pues era ignorancia porque tú sigues aquí? ¿Lo quieres hacer, Ramón? Sí Bien, entonces pídele perdón a Berenice por las incomodidades que le has causado. No le ha pasado muy bien. Sí, te perdono. Berenice, perdón, es este hermano. Sí. Ahorcado desde 1858. Sí. 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 Ahora, Ramón, ¿estás listo para irte a la luz? Bien. Ahora recoge tus energías de este cuerpo. Recoge tus energías de otros cuerpos. Yo te voy a ayudar desde aquí. Recoge tus energías de otras épocas. Llévalas contigo. Recoge todas tus energías y vete en paz. Que la luz del universo te acompañen siempre. Berenice, para que les sea más fácil, envuélvalo en luz blanca para que puedas subir con facilidad. Vete en paz, Ramón. Bien. Cuando haya terminado de subir a la luz, ¿me dices, Berenice? Ahora ese espacio que ocupaba Ramón, llénalo de cosas lindas. Puede ser de luz, puedes llenarlo con flores, puedes llenarlo con un paisaje bonito, con lo que tú decidas estar bien. ¿Y qué estás poniendo? La brisa del mar y las flores. La brisa del mar y las flores, eso sí es bonito. Ahora que ya no tenemos interrupciones, ahora sí, ve al origen de esto que hoy te pasa. Encuentra el origen de la timidez, encuentra qué ha sucedido contigo en las entrevistas, qué pasa en el trabajo. Permite que tu espíritu te lleve a ese momento. Uno, dos, tres. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y dónde estás ahí? Estoy llenando documentos para una entrevista. Estoy llenando documentos para una entrevista. Revisa, ¿por qué sientes miedo? Porque me siento incapaz. Bien. Encuentra el origen de ese sentimiento de incapacidad. Eres espíritu, eres luz. Y como eres energía, puedes ir al momento que lo origino. Ahí, al origen. Encuéntralo. ¿De dónde surge ese sentimiento de incapacidad? Bueno. Bueno. Bien. Bien. Bueno. Bien. Buenos días. Bueno. ¿Y ya lo tienes? Me regaña. ¿Cómo? Me regaña. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame. Todos los detalles. Mi mamá me regaña. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuatro o cinco? Tengo cuatro o cinco años. ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá me regaña. Mi mamá me regaña. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te dice? Me pega. ¿Me pega? Es muy dura. ¿Por qué te pega? ¿De qué te acusa? No sé, no hice nada. Yo voy a contar del uno al tres. Y permitirás que mamá se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres. Cambia. Doña Rocío, ¿y por qué le está pegando a la niña? No, dos, tres. ¿Qué te dice? No, dos, tres. No, dos, tres. ¿Qué te dice? ¿No? No, dos, tres. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? cuatro años, pues es natural que los niños a esa edad obedezcan. Si lo único que les interesa es divertirse y andar curioseando por ahí, creo que se le ha pasado la mano doña Rocío. Por lo menos reconozca la verdad. Reconozca que tengo razón, ¿cierto? Dígame la verdad. Sí. Se le ha pasado un poco la mano, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, por lo menos ya lo reconoció y eso está bien. Quiere hablar con la niña, quiere disculparse con ella por ser tan dura. Apenas tiene cuatro añitos, pues eso no es nada. ¿Y qué te está diciendo mamá, Bery? Que la perdone. ¿Y tú la quieres perdonar? Sí. Bien, entonces allá desde lo más profundo de tu corazón, donde está el verdadero amor, la honestidad. Desde ahí, con honestidad, perdónale. Porque perdonar no significa estar de acuerdo. Simplemente es cerrar un capítulo en tu vida. ¿Ya estás haciendo, Bery? Sí. Bien. Hacer eso es liberarnos del pasado. Libérate de una vez, no hace falta. Ahora dime, ¿cuáles son los insultos que te dice mamá? Revisa como si fuera una pantalla de cine, desde lejos. Desde lejos y que te afecte y dime, ¿qué es lo que te dice? Dice que soy una pendeja. ¿Me dice que soy una pendeja? ¿Qué más te dice? Pinche muchacha. ¿Me hablas un poquito más? Pinche muchacha. ¿Cómo? Pinche muchacha. Pinche muchacha. ¿Cómo? Sin que te afecte, Bery, sentada en una sala de cine hasta allá arriba, en la última butaca. Revisa qué más te está diciendo mamá. Solo como una espectadora. y sígueme contando qué más te dice. y dime, ¿ahora te das cuenta de dónde viene esa inseguridad, Bery? Sí. Bien. Seguramente que ya lo habías pensado desde antes. Ahora ya llegó el momento de dejar ese pasado atrás. ¿estás lista para hacerlo? Sí. Bien. Ahora regresa a ese momento. Métete ahí. En esa escena, en ese tiempo, a tus cuatro años. Llega ahí. Pero ahora vas a llegar como una adulta. Como una mujer valiente. Como una mujer de cuarenta y dos años. Como una mujer con preparación. Ahora ve por esa niña, Bery. Ve por esa niña, Bery. Ve por la pequeña, Bery. Y tráetela. ¿Estás lista para ir por ella? Sí. Bien. Ahora siente toda esa seguridad en ti. Esa valentía, ese amor. Y avísale a mamá que vas a ir por ella. Mamá me la llevo. Yo la voy a cuidar. Yo la voy a proteger. Y dime, ¿qué hace la niña? Me abraza. Excelente. Habla con ella, Bery. Y dile que no necesita nunca más la aprobación de nadie. Porque tiene la tuya. La más importante. Hazle sentir que tú estarás ahí en todo momento. Que se despreocupe de todo. ¿Me quieres decir lo que le estás diciendo a la niña? No le digo nada. Nada más. La abrazo. Bien, abrázala. Pero es importante que le comuniques que tú estás ahí para ella. para cuidarla, para defenderla, que ya no necesitas ser tímida, que ya no necesitas ser insegura, para que todo eso se vaya de una vez por todas. Gracias. 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 se lo estás diciendo si y dime como lo sientes más segura eso, bien hecho lo estás haciendo bien haz todo lo necesario háblale todo lo necesario para que se sienta segura todas las personas Berenice tenemos una parte vulnerable cuando sentimos que esa parte vulnerable está afectada entonces llega la timidez llega la inseguridad y el miedo y entonces nos empezamos a decir tontera y media y si no puedo y si no soy capaz y si me piden algo y lo echo a perder y si yo soy muy licenciada y a la mera hora ni siquiera me acuerdo y si, y si, y si, y si y vivimos de puros y si's y el y si es un miedo que nunca llega a realizarse el 75% de nuestros miedos nunca se llevan a cabo solamente se queda en el y si no puedo y si me falla y si no explico ahora sentir a esa parte vulnerable de Berenice que está protegida que está bien que la mujer fuerte independiente llegó a cuidarla no necesita cuidarse sola porque ya está hasta ahí habla todo lo necesario para que ella se sienta segura y bien la mujer fuerte esa parte Gracias. Dime qué está haciendo. Estoy jugando con ella. Eso está bien. ¿La sientes segura y ya está tranquila? Sí. Bien. Ahora convírtela en una pelotita de luz, veré. Como si fuera un baloncito de luz. Y empieza a hacerlo más chiquito, cada vez más chiquito, un poco más chico, hasta que quepa en tu corazón. Siempre estará ahí contigo, siempre estarás para ella. Y cada vez que llegue a tu cuerpo esa sensación de timidez, es que la niña se está preocupando. Simplemente ve a ella, háblale y dile que todo está bien. Que puede seguir jugando ahí porque tú te encargas. Haz todo eso y cuando estés lista, cuando ya lo hayas terminado. ¿Verdad? bien ya ahora vámonos nuevamente a esa escena donde estás llenando unos papeles para la entrevista vamos a ver que cambia voy a contar del 1 al 3 y ve ahí otra vez 1 regresa a ese momento 2 3 ahora empieza a mi platicar ¿qué sucede? estoy más segura dime platicando poco a poco ¿qué fue lo que ha cambiado? ¿o qué está cambiando? me siento más segura ¿cómo es eso? llené los documentos ¿qué te estás diciendo? llené los papeles ya llené los papeles y estoy como si no me importara estoy como si no me importara ¿como quien dice relajada? sí excelente bien ya no sé si no me interesa si me quedo o no no me interesa si me quedo o no bien ahora tómate tu tiempo dos largos minutos para que registre tu cerebro tu cuerpo esa nueva experiencia al llenar los documentos para una entrevista de trabajo tómate dos largos minutos y haz el registro mental y haz el registro mental en línea y haz lo que como tal el registro mental bien si te quedo sí árbol lo que es sí y está bien, ahora vamos a otro momento donde te haya sido muy evidente tu timidez tu nerviosismo, voy a contar del 1 al 3 y tu mente inconsciente se encarga de traer esa información 1, un momento evidente de timidez, 2, 3, ya estás ahí ¿y qué está sucediendo? estoy en una entrevista estoy en una entrevista me sudan las manos ¿estás con el entrevistador enfrente? sí bien, ¿y qué otra cosa está sucediendo ahí? yo hablo y él me corta yo abro y él me corta ¿y qué estás pensando? ¿qué te dices cuando él te corta, te interrumpe? ¿qué te estás diciendo ahí? que no es mi lugar revisa ahora cómo se está sintiendo la niña ¿cuál será su raza? de ese hombre que te da instrucciones es como inglés como inglés ¿y tú qué nacionalidad tienes? creo que soy negro revisa tus manos tus manos dan mucha información sí, soy negro ¿eres negro? sí bien ¿entonces también eres esclavo como nosotros? sí, yo creo que sí bien pero no soy cualquier esclavo ¿cómo así que no eres cualquier esclavo? como que yo tenía una jerarquía ¿cómo que yo tenía una jerarquía? porque me tienen aparte y dime ¿cómo fue que llegaste a ese barco de esclavos? retrocede en el tiempo es fácil eres espíritu me atraparon ¿cómo te atrapan? la noche llegaron por mí ¿cómo se llama tu pueblo o tu país? marruecos algo de marruecos ¿como? algo de marruecos ¿como marruecos? y dime ese hombre blanco con apariencia de inglés ¿qué más te dice? que requiera mis tierras ¿y por eso te ha esclavizado? ¿porque quiere tus tierras? sí ¿no era tan fácil como quitarte la silla? si yo le doy mis tierras los demás le van a dar las de ellos si yo le doy mis tierras los demás harán lo mismo? sí los demás ¿se está refiriendo a los otros esclavos ahí? ¿o a quiénes los demás? a los otros dueños de tierra ¿qué rango tienes ahí en tu pueblo en Marruecos? ¿eres un líder? sí como un líder ¿me quieres hablar un poco en tu idioma? ah ah y 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 desde que te capturan como esclavo pasa mucho tiempo para que te tire el mar en el transcurso me lanzo mueres ahí sí y 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 Gracias. ¿Ya estás en la luz? Sí. Y dime, Kachenko, ¿qué fuiste a aprender ahí? A esa vida. A ser valiente. ¿A ser valiente? ¿Lo lograste o te faltó? Los demás vieron que yo era valiente. Bien, ¿entonces lo lograste? Sí. ¿Por qué no donaste tus tierras, cierto? No. Bien. Kachenko, ¿qué quieres, qué mensaje quieres darle a Berenice que es tu misma esencia pero en esta vida actual? A ser valiente. Cachenco, ¿quieres pedir autorización a la luz? Para traer de tu valentía, a ver Enice ¿Lo estás haciendo? Sí ¿Han autorizado ya? Sí Excelente Berenice, toma esa valentía que hoy Cachenco está trayendo para ti Es tu misma esencia, pero en el año 1600 Traela para ti, ponla ahí y siéntela Es una luz blanca Es una luz blanca Siguiente Gracias Gracias siente como esa luz te envuelve te embarga permite que entre esa valentía en tu corazón en cada poro de tu piel, cada célula en cada célula de tu pieles me mareار de tu pieles y mientras estás recibiendo toda esa valentía de Kachenko revisa que viene de esa vida que estaba afectando la de Berenice revisa que tiene que ver eso con el idioma por eso odio el idioma por eso odio el idioma bien por eso odias el inglés si por eso no lo quiero oír ahora te das cuenta si bueno ahora que ya te das cuenta puedes dejar pasar ese odio ese le corresponde a Kachenko no a Berenice te das cuenta de eso si bien que otra cosa viene de ahí que amo mi libertad pero eso no está afectando ¿cierto? no eso es bonito entonces eso aprovechalo ahora pídele a Kachenko que por favor retire el odio al idioma inglés de Berenice porque eso son es otra realidad otra situación otra experiencia no tiene que ver con Berenice Berenice si necesita expresar bien el idioma inglés ahora yo voy a esperar y me dices cuando ya Kachenko lo haya hecho que no Ya, excelente Ahora bien, hazle saber a tu cerebro que esa reprogramación ya está hecha Siente, percibe, revisa de qué manera tu cerebro está reprogramando ese pensamiento Gracias por ver el video Ya está listo? Sí Ahora entonces damos las gracias a Kachenko Por la llena de hoy, por lo que te enseñó, por lo que te mostró el video Ya, excelente Ahora, revisa a ver en ese qué es lo que te trae con tanto sueño Voy a poner una lucecita del universo Para que identifiques qué es eso Si sigue ahí o si ya no está Quiero saber si lo estaba generando Ramón Busca el origen del cansancio ¿Y qué es? Es una persona Pregúntale qué está haciendo ahí ¿Por qué está ahí contigo? Le gusta mi cuerpo Pregúntale por qué está ahí Le gusta mi cuerpo ¿Cómo se llama él? Martín Muy bien Pregúntale a Martín qué te está generando Es muy flojo ¿Cómo? Es muy flojo La flojera te la genera Martín Nada más quiere estar acostado Dile a Martín Dile a Martín que no puede estar aquí generando te flojera Que ya es tiempo que se vaya la luz Allá en la luz puede estar acostado todo lo que quiera Y durmiendo todo lo que quiera Ya sabes cómo se hace Envuelve una luz blanca Y dile que se vaya la luz Allá puede estar descansando todo lo que necesite y quiera ¿Qué hace? Lo llevo de los pies ¿Lo estás jalando de los pies? Sí Hasta para eso está flojo Sí Ve nada más Lo puedes envolver en luz blanca Y con esa, esta lucecita Hace que se eleve como si fuera un globito de helio De esos globos que se van así hasta el cielo Así igual O sea que no necesitas jalarlo ni nada Nada más se envuelve en luz Y desea que la paz del universo lo acompañe siempre Y haces que se vaya elevando Y que se vaya elevando Y que se vaya la luz O a donde le corresponda estar Ya Excelente Ahora todo ese espacio que ocupaba Lo llenas, ya sabes, con cosas lindas Puede ser Con flores Con amor Con actividad Con gimnasio Ejercicio Baile Todo lo que más te guste ¿Y qué estás poniendo ahí? El aire de la noche El aire de la noche Y agua Y ahora que estás poniendo su tamborito ahí Llénate de eso Siente la paz Siente la alegría Siente la tranquilidad Siente esa paz Sobre todo la seguridad Siente esa seguridad Verifica que la niña Verifica que la niña se encuentre bien Segura Tranquila ¿Está bien? ¿Está bien? Excelente Ahora que ya sabes Que esa parte tímida y vulnerable Está segura Está cuidada Y tranquila Ya sabes Cómo hacer Para que tu cerebro Reprograme cualquier otra Nueva experiencia ¿Estás lista entonces para regresar? Bien Voy a contar del 1 al 5 Con cada número Verenice Irás regresando poco a poco A la aquí A la ahora A este lugar Donde nos encontramos Siente la valentía De ese hombre fuerte Siente cómo hasta el final Defendió sus tierras Y dio el ejemplo Como líder A los demás Siente esa libertad Siente esa seguridad ¿Te sientes contenta? Sí Excelente Bueno Estamos regresando Te sientes muy segura Positiva Activa Muy activa Llevamos la atención A este chakra Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En el pecho Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre A la altura De los genitales También Llena de luz Y cubre Seguimos regresando Y te sientes Totalmente diferente Sabiendo Que hoy Cierras una Etapa en tu vida Para abrir otra nueva Otra bien bonita Seguimos regresando Un, dos, tres Poco a poco A la aquí y a la ahora Cuando llegues a casa Y pongas tu cabeza Y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás bien profundo Bien profundo Sintiéndote bien A gusto Bien tranquila Sabiendo Que todo será diferente Desde hoy Seguimos regresando Seguimos regresando Cuatro Cualquier incomodidad Se va Te sientes muy tranquila Pero sobre todo En paz Muy en paz Cinco Después de Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un des Un, dos Un, dos Un Un, dos ¿Y cómo está usted? Bien ¿Bien qué? Bien sentada Bien sentada Mucha información, Mere Sí, ahora entiendo lo del inglés Y yo no toleraba a los negros Yo no quería a los negros hasta que tuve un novio negro Y que habla inglés ¿Qué tal? Hasta ahí, hasta que lo conocí a él Te hiciste su novia Empecé a A estimarlos o aceptar a los negros Y de inglés O sea Es que lo he estudiado toda mi vida Desde el mía Ahora ya sabes por qué Y no me entro Bueno, pero desde hoy ya todo se va diferente ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Cuarenta minutos ¿Como cuarenta? Pues son las ocho y media Yo creo que hemos de llevar un poco más de una hora Uy, qué rápido Qué rápido, ¿verdad? ¿Quieres decir la fecha de él, Mere? Ah, sí Veinticuatro Ajá Septiembre del dos mil seis Dieciséis ¿Del dos mil seis? Estamos en el dos mil dieciséis Ya se ubicó a ustedes Sí Dere, quisieras que compartiéramos tu experiencia ¿Verdad? Ah, sí ¿Quisieras dar alguna recomendación de lo que hiciste hoy Para que las gentes que vengan aquí por primera vez Lo hagan así de bonito? Que no espere nada Nada y lo que llegue va a servir y mucho O sea, que vengan sin expectativas Sin expectativas Ok Creo que así funciona mejor Sí ¿Verdad que sí? Bien Gracias